Hice una caminata de unos 20 minutos aproximadamente. Ustedes van a ver un poco el ecosistema que tenemos dentro de nuestra reserva de biosfera. Este espacio para nosotros es muy importante en temas de conservación, debido a que aquí tenemos la zona de captación hídrica para la ciudad de Catacocha, donde ustedes estuvieron hace unos minutos atrás. Es interesante el trabajo que están haciendo porque ya se ve un cambio. Y ahí tenemos que apuntar, creo que no solo acá a Catacocha, sino también cada uno de nosotros que estamos visitando. O sea, si todavía tenemos conservación de bosque, hay que cuidarle, hay que protegerle. Lo otro importante y que ustedes tienen que tener en cuenta, es que aquí es un área de conservación municipal. Esto está bajo ordenanza y, sobre todo, tenemos una vinculación directa y estrecha entre los gobiernos locales, que son parte de la mancomunidad bosque seco. Entonces, de cierta manera, el trabajar mancomunadamente también nos permite hacer procesos de conservación. Lo más importante de esta gira fue compartir los conocimientos con la gente de Loja y todo su trajinar con respecto a la conservación del medio ambiente y a la utilización de todas las especies nativas para hacer un proyecto sustentable. También procuramos que el trabajo vinculado ya en territorio sea a través de la asociatividad. Entonces, a través de ello hemos generado ya algunas estrategias de intervención que nos han permitido ya tener, por un lado, temas de conservación y recursos económicos para las familias que son parte de estas asociaciones. Aquí está el nido y el sobrenido. Con la finalidad de nosotros, artificialmente, ayudarles a reproducirse. De eso está dividido aquí el nido y el sobrenido. Y de aquí hacemos dos. Bueno, es interesante siempre el trabajo de las abejas, cómo su articulación en red logran grandes resultados, que es la conservación de su propia especie. Y las abejas nos permiten irnos relacionando con nuestros territorios y entender que solo en equipo, en una participación, en una coordinación con todos los actores y actrices podemos tener una vida más plena. Una seña de que el enjambre está en buen estado es el filo claro. Como ustedes pueden ver, está oscuro y aquí está un filo claro. Y está amplio. Cuando el tubo empieza a reducirse, hay mala seña. Estos encuentros son muy importantes, ya que podemos hacer intercambio de conocimientos, podemos interactuar con la gente del lugar y saber sus costumbres, saber sus emprendimientos y adquirir ese conocimiento y poderles llevar al lugar donde uno viene representando. Como el trabajo que hacen las abejas meliponas, necesitamos generar procesos colectivos, participativos y de asociatividad. Yo considero que la organización social en el Chocandino, la organización comunitaria, es fuerte. Bueno, lo que me llevo es esas ganas, esa intención de todos los participantes de seguir tejiendo esas relaciones que nos van uniendo territorio a territorio para la conservación. Unidad. Pasión por las cosas que hacemos. Absoluta inspiración. Cooperatividad. Trabajo en equipo. Armonía. Experimentación. Listo, compañeros. De nuestra parte, les agradecemos su participación. Gracias. Gracias por ver el video